Esta dificultad de nominar ministros que tengan la experiencia, la sensatez para entender la problemática de lo público y entender que la solución venía también en medio de un asedio por la voluntad de dialogar, la voluntad de decidir y evaluar. ¿Está reconociendo que fue un pésimo gobierno? No. ¿Cuántas veces llamamos, sabe usted? Se nos cansaron las manos de llamar a los ministros, nunca daban entrevistas, había uno que otro vocero del gobierno. No más, no atendían, a usted mismo lo hemos convocado a este programa, no hablaron. El presidente Castillo, usted dice que era dialogante, nunca vino a hablar, nunca vino a responder una pregunta pacífica. Cuando se amenaza a comerciantes, cuando se quema la casa de los congresistas que votaron a favor de la vacancia de Castillo, ¿le parece que es una protesta pacífica? ¿Quiénes hablaron de ríos de sangre? ¿Quiénes hablaron de ríos de sangre? ¿Y las balas de dónde son? ¿Le consta a usted? A usted no le consta, que sepa todo el Perú que usted no le consta. No, estoy hablando de respetar las investigaciones. No, 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 no me quiera encasillar, no me quiera encasillar, porque las investigaciones todavía no concluyen, los radicales como usted lo obligan a ponerse de uno y del otro lado. A ver, los radicales como yo, a mí, a mí, a mí, a mí. Ustedes lo que quieren es que uno se ponga, huacá, huacá. No, ahora, ahora en medio del caos es fácil hablar, pero cuando tuvieron la posibilidad en efecto de hacer el cambio, no lo hicieron. En asedio y en enfrentamiento, ¿cómo se iba a poder, señorita? En enfrentamiento y asedio, ataque total, ¿cuándo? No, 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 el ataque no se responde con ataque. Y propiciaron y respondieron y generaron la situación de violencia que estamos viviendo. Eso sin duda alguna. Es una lectura que preguntémosles a todo el país. Porque estaban encaprichados en la Asamblea Constituyente. Eso es lo único que quería el gobierno de Pedro. Pacífica, democrática. Tanto se insistió en que los limeños eran mostales y cuáles. ¿No le parece que fue un error también? El premier, hablando de los niños de San Isidro y Miraflores, por favor. Sí, hay que reconocer. Por favor. Claro que sí. Muy bien, estamos con Roberto Sánchez. Y yo le había mostrado declaraciones de Aníbal Torres, del propio presidente Pedro Castillo, cuando ya había denuncias en su contra por corrupción. El ministro Salas, que hablaba de lo que ocurriría si finalmente se abaca al presidente. Pero el presidente no se lo abacó. El presidente solo incurrió en un despropósito. Le respondo a estas actitudes de respuesta a una situación de enfrentamiento. Guerra por el poder. El presidente, sin ninguna regla, al presidente, no recuerda que gritaban, muerte al presidente Castillo, muerte. Así decían. ¿Eso justifica para usted el golpe? No, no entre una, le doy razón, le doy razón, no justifico, pero le pongo en mención para que usted recuerde que eso era acto público y salía en todos los medios de prensa. Al presidente, cuando entraba al Congreso de la República, le mentaban a la madre. Le dijeron, y yo lo he escuchado, a mí nadie me lo cuenta, y yo sé quién lo dijo. Le dijeron, hijo de P, Serrano asqueroso, dígame usted. Claro que sí, yo he escuchado eso en el Congreso de la República, yo soy congresista de la República, yo he escuchado. Lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. Pero, pero, ¿eso justifica lo que Aníbal Torres hacía, por ejemplo, con el tema de las mujeres? O sea, lo que le dijo a una periodista en su momento. Cada quien tendrá que asumir también sus propias palabras y responsabilidad. Porque si usted está lanzando la piedra al otro lado, le va a rebotar, le va a rebotar. Lo que yo quiero decir es que este enfrentamiento, ¿no es cierto?, tuvo una voluntad política inicial. ¿Acaso el gobierno no invocó la Carta Democrática Interamericana? ¿El diálogo, la tregua, dónde están las fuerzas parlamentarias, un sector de la prensa, la derecha política, le importó el diálogo? No, señorita, se burlaron de ese diálogo. Nunca quisieron la tregua política que todo eso hubiera solucionado esta situación. Hoy pueden haber y podemos discutir miles de horas sobre los relatos hacia atrás. Hoy la situación es lamentable. El gobierno no resiste 50 muertes y no entiende lo que pasa con nuestro pueblo quechua, aymara, amazónica. El gobierno tiene que irse. El Congreso... El gobierno de Pedro Castillo tampoco entendió. Permítame recordarle que durante los 16, 15, 16 meses que estuvo el señor Castillo en el gobierno, no sé si usted recordará, no se pudo siquiera cristalizar o concretar la compra de fertilizantes para los agricultores. Totalmente de acuerdo con usted, pero yo puedo demostrar... Sí, de acuerdo. La inseguridad ciudadana aumentó. Es decir, el gobierno tampoco peleó con las herramientas que tenía a su disposición. El poder y la capacidad de ejecución la tenían ustedes desde el gabinete. Y hay que ser autocríticos allí donde hay que reconocer. Pero, por ejemplo, gobierno comunista que iba a expropiar los ingresos económicos, la propiedad privada, mentira. El gobierno fue récord de exportaciones en el año 21, récord tributario en el año 21, el año 22, récord de inversión pública. Es decir, el gobierno mantuvo esa voluntad. O sea, no hay una autogénica casera. Sí, pero reconozcamos realmente cómo están las cosas. De acuerdo, pero volvamos al presente. Volvamos al presente. Este presente es consecuencia directa de una campaña sistemática y eso no lo podemos llegar. De 17 meses. A ver, usted participó en esos gabinetes descentralizados. He ido a todos. A todos. Y ha escuchado el presidente de Castillo. Y como el propio presidente y el señor Aníbal Torres venían con un discurso en Lima y era otro al interior del país. El presidente reiteró hasta el final que no cerraría el Congreso. Sin embargo, falló. Ahora, creo que tenemos más declaraciones. Tenemos más videos. ¿Me avisan de Switcher? ¿Qué pasó en Arequipa? ¿Correcto? Vamos a ver el video que tenemos a continuación para comentarlo con Roberto Sánchez también. De que la lucha debe ser contundente, firme y radical, compañeros, en la región de Puno y en toda la macro sur. Aquí están los verdaderos representantes. Nadie debe dialogar a expensas de esta organización a nombre de la región de Puno. Aquí no se puede aceptar ningún tipo de yozo que la señora Díaz con mediciones. La señora Boluarte asume la presidencia porque el señor Castillo tiene que pagar las consecuencias de lo que hizo. Entonces, el señor Castillo no fue tampoco un presidente dialogante. Usted dice, no querían dialogar del otro lado, pero ¿acaso Castillo dialogaba? Señorita, el plan Consenso Perú, leyes a favor de justamente ese entendimiento ejecutivo-legilativo, nunca se dio. Hay leyes que siguen durmiendo el sueño a los justos. O sea, aquí no podemos tapar el sol con un dedo y decir, allá está el responsable o nosotros no somos los santos. Aquí no hay, aquí hay que asumir una autocrítica. Pero las balas... ¿Cuál es su autocrítica? Las balas son de este gobierno. Las balas y la masacre es de este gobierno. Mire, la autocrítica está orientada justamente a esta dificultad de nominar ministros que tengan la experiencia, la sensatez para entender la problemática de lo público y entender que la solución venía también en medio de un asedio por la voluntad de dialogar, la voluntad de decidir y evaluar. ¿Está reconociendo que fue un pésimo gobierno? No. Mire, si fuera un pésimo gobierno, sería un desastre en la economía. Y el Perú mantiene su estabilidad macroeconómica, mantiene su inflación por encima del promedio de la región. Claro que sí. ¿Pero ha visto las proyecciones? ¿Ha visto cuáles son las proyecciones económicas? Señorita, pero usted... ¿Ha visto lo que eso está provocando en el turismo? Claro que sí, lo lamentamos. ¿Ha visto la campaña agrícola que se perdió por responsabilidad del gobierno? Pero mire, antes de que en el gobierno del presidente decían aquí... El grado de inversión estaba basado. ...poro profetas del apocalipsis, que todo iba a ser una desgracia, ya todo estaba hecho una calamidad. Está bien, está bien. Y a diciembre del año 22, usted ve ahí las cifras. Pero ¿ha visto usted las cifras del nacional? Nada de eso justifica el golpe que intentó. Mire, señorita, mi punto de vista es sobre eso. Un intento de golpe no concluso, una infracción constitucional que no tuvimos conocimiento los ministros. ¿Usted apoyó que el presidente dijera que disolvía el Congreso a pesar de las dificultades? No, no tuvimos conocimiento porque nuestra apuesta siempre estaba en la metodología democrática. Prepararnos una y otra vez... Entonces el presidente incurrió en un comportamiento antidemocrático, lo está reconociendo. Es una infracción constitucional, pero hay que entenderlo, no justificarlo, en el dilema de estos 17 meses terribles, que no deben de volver a repetirse. Pero hoy hay que asumir una autocrítica. ¿Qué dice la gente? Para mí en política, la voz del pueblo es la voz de Dios. Y la mayoría de los peruanos dice que el presidente, el expresidente Pedro Castillo debe de defenderse en libertad. ¿Qué le parece a usted? Yo sí creo en lo que dice la gente. Desapruebe el gobierno. Desaprueba todas estas medidas que están ocurriendo. Así como dice el médico forense. Aquí no ha habido casualidades en matar a gente con bala en la cabeza, en el corazón. No. Ha habido una pauta sistemática. Eso está en investigación. Y la fiscalía no ha concluido. No podemos sentenciar porque yo también le citaría versiones... ¿Usted defensor de ellos? No, no, no. Aquí no podemos defender. Yo soy respetuosa de la investigación. Es que las balas están en la cabeza, están en el corazón, están en el estómago. ¿Me entiende? Hay que reconocer eso. Responder a un discurso polarizador con otro discurso polarizador. La bala ha matado gente y usted dice que está por investigar. Escúcheme, escúcheme, está bajo investigación. Bajo investigación, señorita, la gente está muerta. Entonces, explícame usted cómo murió el policía calcinado dentro de la unidad. Y lo condenamos, señorita, lo condenamos porque la protesta es pacífica. La protesta tiene que condenar. ¿Es pacífica? Señorita, hay que condenar. Cuando se amenaza comerciales, cuando se quema la casa de los congresistas... ...que votaron a favor de la vacancia de Castillo. ...que votaron a favor de la vacancia de Castillo. ¿Le parece que es una protesta pacífica? ¿Pero qué dice la Comisión Interamericana? ¿Quiénes hablaron de ríos de sangre? ¿El uso desproporcionado de la sangre? ¿Quiénes hablaron de ríos de sangre? ¿Y las balas de dónde son? ¿Le consta a usted? A usted no le consta. No, estoy hablando de respetar las investigaciones. No, no, no. Los 17 muertos de Anahuayla con bala. No me quiera en Castillo. Los 10 muertos de Ayacucho con bala. Porque las investigaciones todavía no concluyen. Para usted, usted todavía pone el beneficio de la duda. Para mí no. Y la gente sabe con claridad lo que está pasando. La Comunidad Internacional, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, X instituciones están diciendo que este gobierno es un gobierno manchado con manos de sangre. A cualquiera, ¿sabe qué, ministro? O ex-ministro, a cualquiera que intenta un poco de cautela y serenidad. ¿Usted quiere investigar una muerte de una bala que pasó por una cabeza y hay un peritaje? No, los radicales como usted lo obligan a ponerse de uno y del otro lado. A ver, los radicales como yo, a mí. Pero, 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 ustedes lo que quieren es que uno se ponga, o acá, o acá, o acá, o es blanco, o es negro. Usted está defendiendo lo indefendible, no se da cuenta. No, no estoy defendiendo lo indefendible. La radical es usted porque yo estoy dialogando. Estoy defendiendo el Estado que tiene normas y procedimientos. Para usted, el caos es lo que debe generarse. Jamás el caos, jamás. La primera lectura. ¿Sabe lo que ocurrió aquí? Siempre la democracia, jamás el caos. ¿Sabe lo que pasó con la vivienda del señor Sarwana? Y lo he rechazado en el Congreso, yo mismo. ¿Quién incendió la Casa del Congreso? Hay que identificar, hay que individualizar. ¿Ahí se hay que identificar? Hay que individualizar. ¿Ahí se hay que individualizar? Pero no podemos decir que todo el pueblo es terrorista, es un error. No, por eso mismo le estoy diciendo. No podemos decir. Usted no puede decir que todos los muertos vienen de un solo lado. Eso está bajo investigación. Las balas son de la gente, entonces, con arma, fusil, disparada en la cabeza. O sea, por Dios, yo no puedo entender eso, sinceramente. No, es que usted se está equivocando. Ah, yo me equivoco. Sí, por supuesto. Usted no se equivoca. Usted está utilizando el mismo discurso que sentencia a priori. No, no. Y yo lo que creo es que aquí tiene que haber, y aquí lo hemos dicho en Panamericana, y perdóname, este canal ha sido atacado. Acá nos han roto las ventanas. Lo rechazamos, señorita. Acá han vendido, han venido, y hemos presentado el día de ayer a un asesor que dijo acá, vamos con todo contra la prensa. ¿Quién deslegitimó a la prensa? Todo el tiempo, diciendo que era una prensa vendida, pero sin conceder una sola entrevista. ¿Cuántas veces llamamos, sabe usted? Se nos cansaron las manos de llamar a los ministros. Nunca daban entrevistas. Había uno que otro vocero del gobierno. No más. No atendían. A usted mismo lo hemos convocado a este programa. No hablaron. Siempre hemos estado en trabajo aquí, allá. El presidente Castillo, usted dice, era dialogante, nunca vino a hablar. Nunca vino a responder una pregunta. ¿No? Nos estigmatizaron a todos. Y eso, eso también es responsabilidad de ustedes. Mire, por eso usted asume y entiendo su indignación. Usted se indigna en la posición que usted tiene. ¿Y cómo está nuestro pueblo? Los quechuas, los aymaras, los amazónicos, cuando protestan y se les dice terroristas, criminales. Yo no llamo a terroristas a nadie. Con rezado de narcotraficantes. O sea, hoy el Perú no puede entrar, señorita, con el lado de la unilateralidad. Usted no es el papa ni yo. Soy un santo para decir que tenemos las razones. Pongamos por eso, si nuestra lectura hacia atrás va a estar confrontada, hay que parar esta masacre. El gobierno no resiste. Se tiene que ir. El Congreso tiene que identificar, ponerse a la altura de este periodo, identificar a una persona de consenso para elecciones, no amañadas como se quiere hacer para el 2024, sino este año. La gente nos ha abacado a todos. A la clase política, a un sector económico, a un sector de la prensa también. A todos nos ha abacado. Lo relativa que es su lectura cuando yo le digo esperemos a las investigaciones y no sentenciemos antes con cautela y respeto a los procedimientos. Fíjese que cuando nosotros, la prensa y en general la fiscalía, le pongo otro ejemplo, denunciaba al presidente Castillo, a los familiares del presidente Castillo. ¿Qué reclamaban ustedes? ¿No era respeto al debido proceso? ¿No decían solamente hay testimonios? Ahí usted no reconoce que todavía está en investigación. Ahí sí usted ya sancionó. No, lo estoy cuestionando. ¿Usted ya condenó? No, 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 no. Ah, eso es el fondo. No puede ser. Lo estoy cuestionando a usted. Nosotros aquí hablamos siempre de indicios y testimonios. Yo no soy juez. Yo no soy juez. Pero ante los indicios, ante las sospechas, ante la que aparecía, nunca, nunca dieron la cara. Nunca dieron la cara. Las denuncias y la corrupción tienen que investigarse, caiga quien caiga. El Perú necesita transparencia, claridad política. Acaba de decirme que uno de los errores del gobierno de Pedro Castillo fue no poner a los ministros adecuados. ¿Por qué? Porque se dedicaron a crear agencias de empleo. Eso es así. Está probado. Está probado. No es así, señorita. La cantidad de personas de Perú Libre que ocuparon cargos. La Contraloría, entonces, los informes de la Contraloría son subjetivos, entonces. Por ejemplo, en el Ministerio de Comercio Exterior, a ver, identifique usted que Contraloría haya dicho que hay una sola designación mal hecha. Presénteme el informe. Se quedó calladita. ¿Por qué no hay? No, 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 no. ¿Por qué no hay, señorita? ¿Por qué no hay, pues? No hay. Me sorprende que, claro, que habiendo ya pasado todo lo que ha pasado, usted venga acá a pregonar, digamos, algo que no... Total, que usted me invita y ahora vengo a pregonar. No, 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 no. Total, ¿qué hacemos? A imponer una serie que ustedes... Yo no le estoy imponiendo. Yo no le estoy imponiendo. No, ahora, ahora en medio del caos es fácil hablar, pero cuando tuvieron la posibilidad en efecto de hacer el cambio, no lo hicieron. En asedio y en enfrentamiento, ¿cómo se iba a poder, señorita? En enfrentamiento y asedio, ataque total, ¿cuándo? No, no, no. El ataque no se responde con ataque. Y propiciaron y respondieron y generaron la situación de violencia que estamos viviendo. Eso sin duda alguna. ¿Por qué estaban encaprichados en la asamblea constituyente? Eso es lo único que quería el gobierno de Pedro Castillo, perdóname. No, 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 nosotros queremos una asamblea constituyente democrática sin odio, con respeto al país, con respeto a la gente. Jamás una exposición como ahora, que quieren hacer 50 cambios mamotretos a la constitución, pero no se atreven a hacer un llamado nacional a un nuevo pacto, por Dios. Nosotros no somos enemigos, que no nos traten como cholos, que no nos traten con desprecio, que nos miren con dignidad. No somos peruanos de segunda categoría, somos gente también, igualito que ustedes. Exigimos eso. Eso significa una nueva constitución pacífica, democrática. ¿Por qué tanto se insistió en que los limeños éramos tales y cuales? ¿No le parece que fue un error también? El premier, hablando de los niños de San Isidro y Miraflores, por favor. Sí, hay que reconocer. Por favor. Claro que sí. Vamos, prensa vendida, ¿con qué podemos? Es que sustentra un ring, a una batalla sin reglas. ¿Losificamos ahora todo porque estamos en un ring de voz? No, no, no. Hay que entender. Ustedes tenían la responsabilidad desde el gobierno, como autoridades, de dar el ejemplo y de llamar al diálogo. La presidenta del Poder Judicial dijo, acuerdo nacional, no se convocó nunca. Señorita, usted está equivocada. Mire usted los hechos. Yo le agradezco, ha tenido usted tiempo de exponer sus ideas, podemos no coincidir y le puedo asegurar que no estoy en el otro lado. Le puedo asegurar que no estoy en ninguno de nuestros... Yo pongo en duda eso porque lo he escuchado y todos han escuchado. Puede ponerlo en duda, pero igual, ha tenido usted, la mejor demostración es que ha tenido usted la oportunidad de estar aquí y de exponer frente al público sus ideas. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy bien, y llamamos al Perú a que manifiestes su derecho a protesta con paz social, pero no diálogo de sordos encerrado en palacio. No, hay que dar la cara. La paz no es la paz de cementerio, señorita. Es la paz de la justicia y de reconocimiento con respeto a nuestra gente. Eso queremos. No reconozco como enemigo a ningún peruano. Nosotros tampoco, a ninguno. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa y regresa.